Hola personas, ¿qué tal? ¿Cómo va bien? Bienvenidos a Star Wars Episodio 1, Jedi por Battle... no me acuerdo, nunca en ningún capítulo Bueno, pues después de haber derrotado al bicho este, sí, el bicho este, pues morí Así que prácticamente lo he dejado justamente aquí, vamos para allá Y ya está, está toda vida porque prácticamente he ido muy tranquilo Y ya está, más o menos, no era aquí, pero más o menos, ¿vale? Ahí va Me quedé en... oye, ¿muere? Vale, la ha matado su compañero, perfecto Y el otro está ahí gritando, bien, sí A mí me cubro así y el compañero lo mata Si es que me he quedado con la leche A ver, siga, saca, siga, saca ¡Hala! ¡Uy! ¡Agui! Muérete ya Vale, a ver Joder, no me acordaba de esta mierda Una menos ¡Eh! Si te quería hacer... ¡Ah, no, no estás muerto! Está de parranda, me cago en... Y... sí, ahora lo dejamos aquí mismo Aquí era, sí Hostia, el de atrás no estaba muerto, tío Dios ya, tío Bueno, a ver Hostia, parecen un huevo, ¿eh? El de arriba me puede dar desde aquí O sea, no... no lo veo bien Vale, a ver Era aquí, ¿no? Era saltando aquí Saltando, pero sin que te den ¡Joder! ¡Eh! Me tengo No te curas, tío Ya que estoy aquí arriba, déjame matarte Cabrón, si cubre... Todo ¡Hala! ¡Abajo! No, 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 no lo fastidies Ahí Perfecto Estos son los que me mataron Es complicado, macho Me cago en la puta Al final pasas de ellos Es que tienes que pasar Si no, te matan todo el rato Un checkpoint, al menos Uno No, esto no lo quiero, tío ¡Joder! Pero, ¿dónde coño están los checkpoint, macho? Estos son envi... ¡Uy, mi! ¡Ah, enviado! ¡Perfecto! Me parece muy bien Te va a gustar la técnica esa ¡Hala! Mana y... Bueno, mana Fuerza y... Y vida ¡No, no, no, no! Vale Ahora por aquí ¡Oh! ¡Canastias! ¡Uh! ¿Qué haces de aquí? Es verdad Que tú hasta el capítulo... O sea, hasta el... La Pantera 10 No tenemos que luchar ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Quita! Puto portador de la oscuridad Puto Sid ¡De mierda! ¡De regreso a las sombras! No, eso es otra película Utilizaste la fuerza mal Yo me estoy pegando aquí ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡No me quiero! ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¿Cuándo despega esta mierda? ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Tengo vida! ¡He cogido vida! ¡Hostia! ¡Perfecto! ¡A por él! ¡Toma ya! Esto va por tiempo Tengo que quitarle cierta vida Yo creo que tengo que quitarle cierta vida Porque es que no... No sé ¡Ah no! ¡No! ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está Y nos vamos ¡Bien! Y vamos a ponernos esta ¿Por qué no? Y nunca llegamos al tercer nivel, tío Más vida ¿Quiero guardar la partida? Sí, hombre, claro Quiero guardar la partida Gracias por preguntar ¡Compronemos tarjeta! Esta es la 1 Yes ¿Y ahora dónde nos vamos? Este es el nivel 10 No, este es el nivel 4, ¿verdad? Estamos en nivel 5 ¿No? No me acuerdo Creo que estamos en el Ecuador, ¿eh? Pues tendría que decir que no me acuerdo, tío ¡Ah! Nivel Coruscant ¡Ay! Esta ciudad Perfecta Bueno, ciudad Es que un planeta Pero todo ciudad, ¿vale? Vente a los mencionados Que desean detener Tu llegada Al templo de los Jedi No sé por qué Lo he leído así un poco Bueno A ver ¡Uy Dios! Ya me acuerdo, tío Aquí había una zona De taxis Que era muy complicado A ver A ver El de arriba Ahí está Era una zona de taxis muy complicada Que tenías que saltar ¡Uy! Bomba ¡Uh! De verde Mira Tenemos cambio de De enemigos ¡Uh! Pero siempre tenemos Los típicos cabrones El azulito El azulito con el Con el chaleco este naranja Que parece de los años 90 o 80 Mejor dicho A ver Y el de Este ataque es básico Veo un Jedi Con una espada láser Voy a meterle puntazos No va a pasar nada Ahí va ¿Y esta mierda? Bueno, esta mierda que Madre mía Quita Dios Pensaba Sinceramente En este juego Pensaba que con la fuerza Podías agarrar a gente Y todo el tema Pero Haces pocas cosas A lo mejor Joder A lo mejor Coño ¡Eh! Me estoy insultando Insidio Más obviamente Porque yo no tengo Ni pude De algo que dicen El chupar lo que eres tú ¡Hijo puta! ¡Eh! Me ha matado el otro No me mates A mis presas Que luego No consigo puntos Aunque no llegue A tercer nivel De los puntos Que no me ¡Uh! Esta es la parte Que no quería Bueno, pues nada Ajo y agua No me gusta No me gusta La ambientación ¿Eh? Me ha renderizado ¡Ay, Dios! Es saltar Oh, saltan ellos Creo que tengo que saltar ¿Eh? ¡Uh! Para aquí No me acuerdo Si para Sí, sí, para Párenlo todo Mira que casualidad Dios Es que esto es complicado Aunque no me parezca Esto es complicado Vale, ahí está Oh, vaya Vaya gancho Si vaya Upper car Se acaba de meter El hombre Tranquilo ¡No! Ahí está Disparad otra vez Si tienes cojones Y lo tienen ¿Qué haces, tío? ¿Te crees que por ir Por disparar rápido Me va a salar? Hombre, soy un puto Jedi Tío Soy Obi-Wan Que no vi ¡Ay! ¡Cojones! Lo he matado Sin mirar atrás ¿Eh? Vaya vida Que tengo Macho ¿Cuándo llega el jefe? Eh, ¿no es por aquí? ¿Dónde es entonces? Por atrás Por aquí al lado No, tiene que ser por ahí Ah, ya lo veo Hostia No sabía de esto, tío A su lugar Oh Tengo uno delante Y otro detrás Así puedo tirar a este O matarlo directamente Ya está Ha fallado A dos metros de distancia Yo de ti Me nominaría Uh, he saltado sin miedo Y si sabes lo que había Aquí no sé por qué Han puesto los droides Del arma A lo mejor Incluso se podía decir Los droides de la federación Mira, bueno Eso es rebuscar mucho, ¿vale? Yo voy a decírtelo Desde el arma No sé por qué Han puesto aquí ¿Te has cortado? ¿No tienes piernas? Toma ya Oh Los dos a la vez A ver si hacéis Vaya hambre Porque el otro ha hablado Y han disparado Qué pena, tío Si voy a matar los dos a la vez Uh, qué pasa Pero, tío Estoy matando a tu compañero Un poquito de respeto Por los turnos, ¿eh? Ya sé que esto no es Final Fantasy Que ahí la gente Respeta los turnos Muy bien Pero, hostia Madre, que te parío, tío Muérete Muérete Ahí está Vamos a matar luego A estos Debo decir a este Pero hay más de uno Siempre hay más de uno Excepto contra Darma No, espera Me parece que en la batalla final También aparece Hoy la batalla final Hay unas partes, tío Que tienes que saltar Y hacer mil historias Madre mía Voy a sufrir, ¿eh? En la última pantalla Ya veréis Si los que no Joder Porque me supongo No todo el mundo Ha jugado a este juego No es que Vicieran al juego Tienes que Prácticamente es La película de Star Wars El episodio 1 Que No Me cago No, ¿cómo era? Eh, no he cogido el combo ese Vale, estupendo He cogido un combo Que parece ser que no funciona Uh, 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 uh Hay mucha gente Espérate Vamos a coger A este Me está insultando Todo el rato Chupa A tu madre, tío O sea, madre mía La madre que te parió No insultéis O sea Joder Uh, uh ¿Esto qué es? Fuera todo el mundo Dios De la que he sobrevivido, macho A ver Por aquí Por allá Uy Aparecen de la nada Sinceramente estoy dudando Si son modelos en 3D Tienen que serlo Pero No sé Estoy dudando un montón Tal como son No sé Me da impresión De que a la vez no, tío O sea Son modelos en 3D Pero a la vez no Vale Entonces Vámonos Vamos a ver Por aquí No, por aquí no puedo Por el otro lado Tampoco, pues Pues por aquí Checkpoint Dios mío Te había echado de menos Pensaba que no existías Madre mía No sé cómo me pasé el juego Con mi amigo Una y otra vez, tío A ver Chilla Bueno, este dice otra cosa A lo mejor dice Me cago en tu puta madre Pero Hijo de puta Pero bueno No lo escuchamos Tan así Uff Parece fácil Pero es que no ves así Joder Tengo que saltar O No hay que saltar Ah, vale Ya me acuerdo Espérate No, no hay que saltar Pues sí Ala, toma Por culo Pues Saltamos Mira el otro franco tirado ahí Esperando que salte Uff No Se acabé de suicidar ¿No? Se acabé de tirar Al vacío uno Hostia Mira, mejor Bueno, mejor y peor Porque pierdo puntos Pero mejor Así me ahorro Matarlo Prácticamente para que me deje en paz ¿Dónde es? Oh Es esta de espaldas Pero Me detectará Sí o sí Vamos a hacer así Ala Te tiro abajo Te mato Y encima he cogido la vida Ala Y tú fuera Coño Bomba, eh Es necesaria bomba No sé Esto es de verde Atacar A puñetazos Contra un Jedi No sé Un poco tonto Hostia Que me tiran Uff Vale Porque estaba Míralo Claro Como le he tirado fuera Hostia Me llego a caer Ay, Dios Ay Me llego a caer Tío Y extermino toda su raza Voy a su planeta Y lo destruyo Y me convierto aquí En un En un Sith De repente Y le estoy a cambiar Un huevo Voy a disparar Porque es que no tengo ganas De ir a por vosotros Y así puedo matarlos A distancia Vía wifi Pues ya Uy Estos son nuevos Me han muerto en un golpe Los cabrones Y encima hacen Desataques Oh Eso no lo quiero ganar Esos son 500 puntos Pero es que no lo pienso Pero vamos Porque una vez Me quitan vida Otra no Pero Esto sí que me va a quitar vida Pero hay algunos que Veo que no me van a quitar vida Porque lo he cogido antes Y me quitan vida A la de fuera Oh Tu compañero te ha traicionado Pero no he esperado Dos A ver por aquí Uh Un crédito Para mí Ala Hostia Que sí que sí Ala Eh Pero no Insultéis Coño Que Que hay niños Que juegan este juego Bueno antes A ver Alguno que otro Alguno que otro fan De Star Wars A lo mejor Ay Oh Me ha gustado Esa eh No sé por qué Se han brellado A ver No La madre que te parió La madre que te parió No puedo darle Y si él no me dispara Estamos un poco así Tontos Es que no tienes animación Tío Oh Qué buena Nos quiere Buena Buena Vamos a hacer que esto sea un checkpoint Vale Porque Uff Qué cabrones Tío No te lo ponen antes Pero sí que te lo ponen después Y a lo mejor te dan Y te tiran para abajo Como me ocurrió En el primer capítulo Es que no tienen animación Tío Hasta ahí Uh A ver Quiero pensar Si hay algún Espirra En este juego Tío No creo que Exista Porque Llegó Cabrones Sois eh Los diseñadores de nivel No me pongáis esto No puedo marcarlos Vale Vale 150 Esto sí Pero los grandecitos Los nuevos No Lo que tiene como una especie De peinado Esto que es Tío ¿Puedo subir arriba? Espérate Uh Hostia Qué susto Joder Digo Me matan No me acordaba de esa tontería Qué guay Son ventiladores Es que Es que la verdad Ahora que pienso La contaminación Que tiene que haber En este planeta Tío Uff Vamos a tirarnos otra vez Que es automático Muy abajo Todos los coches Ahí Bueno Bueno Acabo de tiros Tampoco hace falta Aquí Ahora Se me están teniendo ganas De ver otra vez Los plicos Están por todas Me hacen la pena La verdad Es que Ahí no podía hacer nada O sea A lo mejor habían Cosas guays O son de un par de enemigos Pero no Madre de Dios El cabrón ese Ya verás Uff Vale Cheapoint Cheapoint Voy a coger cheapoint Lo siento Vale Ya está Y puedo pasar de ellos Tranquilmente O algo así Y me voy Ya está Oh Música Tío Vamos Dale Hostia puta ¿Quién es ese? El albino este ¿Quién coño es? Uff Uff Saltado de milagro Si no saltas Te caes Ah vale Hay que ir hasta ahí Vale Pues yo voy hasta ahí ¿Qué ha pasado tío? ¿Pero qué coño es? No me acuerdo Eso de la película Bueno Este es un nivel Por poner Y ya está Oye Hay que seguir por aquí Me voy a la nave Hay que seguir por aquí No por lo que veo No Hay que matar a estos dos Y luego volver a la nave ¿Sí o no? No sé Ponme una puta flecha Tío Es que no veo Ah vale Ese saltito A ver Coño No La madre que te parió Esto no es Smash tío Esto no es Super Smash Bros O sea no me tires abajo Volvemos otra vez tío Que cabrón Este albino ¿Quién es tío? A lo mejor aparece en el mundo de Star Wars Pero no No A ver qué dice Se para la música Ahí está Se para la música Porque La Play 1 No puede reproducir Dos músicas al mismo tiempo Cosa que no creo Porque es una tontería O es que es así tío No sé Tampoco digo que la Play 1 Sea muy mala Pero no sé Ah no 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 He avanzado demasiado pronto Estoy perdiendo un montón de créditos aquí Estoy emocionado ahí Este siempre me dispara Diciendo algún día lo daré Algún que otro respawn lo daré Qué pesado eres tío No Y salto y fuera Ya está No pasa nada aquí Aquí todo el mundo feliz y contento Y ya está Vale Tranquilo No sé por qué cojo la vida Bueno pues ataco yo tío Llamachilla Llamachilla Toma Llamachilla Vale Ahora que Ahora tenemos que esperar ¿no? Vale Esperamos Vale El cabrón este El que me ha tirado Va a pagar ahora Ahí está ¿Por qué me has pillado una vez? La segunda no me pillas Aunque He gastado un crédito Para llegar hasta aquí Eh ¿Y ahora dónde? Vale Eh Tranquilo Es el que aguanto da golpes ¿no? Ah vale ¿A dónde tío? No Vale Uf No me gusta ¿eh? No me gustáis No me gustáis robotitos Porque es que Madre mía Sois muy complicados Vale Esto sí que es un ascensor Eh Ahí está Uh Pensaba que no llegaba Es que la cámara no se acerca tío No te enteras No me llegué a tirar Pero Casi Si me hubiera dado con ese Upper El giro tío Es que los giros aquí No son inmediatos Oh Oh Qué pena Te has comido tus propias balas ¿Son balas o Se pueden considerar balas? Ya que el láser no es O sea El láser que dispara las pistolas No es un objeto En ¿Por qué? ¿Tienen cargador las pistolas láser? Ahí está la pregunta Que no Que no ha contestado en ningún momento En ninguna de las películas A lo mejor sí No sé Los demoradores de las arenas Sí Porque No podía rebotarlos Y como no podía rebotarlos Seguramente serían balas Normales Pero antes Que se desintegraban Ya lo dije Coño Joder Que se desintegraban pues A contacto con la espada O sea Pero estos tío No sé Estas armas y demás Yamachi ya Yamachi Aquí viene la parte Que me voy a Que me voy a Que me voy a caer O sea Me voy a caer Vale O sea Porque no sé cuándo va a venir Que cabrones sois Uoh Que cabrones sois Sois unos cabrones F3 Es que lo sabía tío Lo siento por ser así Pero si puedo Lo hago Que cabrones sois Ahora sí Ahora sí que peleamos Es que esto no vale tío Estas cosas no valen Porque te ponen estos Con un golpe ya Te caes Si con un golpe No te No te caes Bueno vale Hay un tercero por aquí Bueno Y habrá un cuarto Y un quinto Al menos lo hemos dejado Al principio No guardaremos aquí Si no haremos toda la historia Otra vez No sé ni cómo he llegado O sea Ha sido de casualidad Vale tío Estos ahí 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 Vale a ver Aquí vienen estos A ver No me gusta esta Esta parte La parte en que no veo Ningún enemigo Y no me dan Coño Cuando me dan Es cuando no me cubro Vale Ahora hay que bajar un poco Perfecto Oh Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Hostia Que aquí son tres Los cabrones Me hubiera gastado Me podría haber gastado aquí Tranquilamente Ahora Una bomba Pero Para esto no Porque si no Luego más terra Mejor Me aparecen Cientos De repente Eso se queda quieto Mientras matamos a su A su amigo Y ya está Y nos vamos Y no sé por qué Nos vamos De puntillas Bueno No porque estamos Porque hemos marcado Un enemigo No lo entiendo Pero es que antes Parece que como Se ha buggeado Ahora sí Pero antes Que es como Se hubiera buggeado Y bueno Pues andábamos De puntillas Dos de estos a la vez Así tal cual Me tiene una patada Tenía una pista De la mano Sigue diciendo Que no es muy inteligente Por su parte Espérate que mate A tu amigo El marrón El mierda Y luego voy por ti Tranquilo Uy Que esto hay que subir Yamachi ya Ya empezamos Con los sillos más raros Tío A ver en cristiano Si existe cristianismo En Star Wars Que no No lo creo Bueno Tranquilo Bueno que Ahora vale Se había buggeado Visualmente Cabrón Espérate Espérate No 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 me tires ahí No me tires ahí Que pierdo el checkpoint Hijo de puta Que pierdo el checkpoint Vale A la santidad Perfecto Uy que pierdo el checkpoint Tío Un poco más Y lo pierdo Oh Me tiran ahí arriba Y encima ese viento Hostia puta Y encima el viento Macho Me hace caer No sé por qué Tiene una baja de FPS Tío Siendo esto Un emulador Y con la RAM Y todo el tema que tengo Que no tiene que pasar Pero bueno Hay que te cubrir demasiado Yo lo veo un poco Aburrido Este se cubre Pero luego le doy Y demás Y lo mato Ala Fuera Por aquí no hay nada Vale Esto va a ser No va a ser complicado Pero Va a ser una putada No No Y he muerto A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Eh Que mal Vamos a ir Vamos a ir tranquilamente Tío Vamos a ir tranquilamente No No tío Me han matado No vale No vale O sea Este no vale Tío No vale Macho A ver A ver A ver A ver A ver Perseo Que te está Estupendo Perseo Has hecho una muy buena estrategia Has hecho A ver Que te ibas Te ibas a tirar Y ya está enseguido Ahora Vale Es que es complicado Vamos a matar Tío Este Vale Y uno ha saltado O ha volado No sé que ha pasado ahí Uff Es que no quiero morir Para nada Estoy perdiendo un montón De créditos En esta pantalla Y es la quinta Creo O sea Aún tenemos Ala Bueno Vida Que no necesito Pero bueno Está ahí La música mola Gracias Por dejarme pasar Gracias Os lo agradezco Porque Es que Llega a ser este Tío Y seguramente Se pone en medio De Del pasillo este Y tengo que repetir todo Moriré de alguna manera O lo que sea Pero bueno Al menos he pasado Ahora puedo pasar Ya que Bueno Es un tiempo que tarda En venir al coche Y aparcar ahí Siempre Aparcan ahí Y además Aparcan Donde no tenían que aparcar Yo no veo ahí Yo no veo ahí Un aparcamiento Yo no sé A ver Uff Son cabrones Cabrones Vamos a intentar matar A estos que nos disparan Uy casi Eh Eh Pero no No llama a chillar Tío Dispara Hombre Ay dios No No tío Se me ha caído Ah No Que tonto soy Ah Iba a pulsar F1 Digo Bueno Aquí ya es un buen punto De guardado Porque es que Tiene muy pocos Y si Ay He pulsado el F3 Tonto 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 Y tonto Pues nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y yo llegaré ya Hasta el otro punto Venga Nos vemos Adiós Tonto Tonto Tonto